Me has esperado que les guste esta canción y no olvides que les voy a tocar la ventana marroncita. ¡Ventana marroncita! ¡Ay, mujeres! A mi favor, compadre, me despliegue a esa ventana marroncita. Toque tres canciones bien bonitas y a mí no me importa si se ofende. A mi favor, compadre, me despliegue a esa ventana marroncita. Toque tres canciones bien bonitas y a mí no me importa si se ofende. Que yo le canto con el alma para esa ventana marroncita. De la ventana marroncita, ¿a dónde duerme mi adorada? De la ventana marroncita, ¿a dónde duerme mi adorada? De la ventana marroncita, ¿a dónde duerme mi adorada? ¡Ah! Hace que el amor cuando es sincero Es como una nube en primavera Que de bueno a bueno un aguacero Agua para sustentar la tierra Hace que el amor cuando es sincero Es como una nube en primavera Que de bueno a bueno un aguacero Agua para sustentar la tierra En esa forma el corazón Ay cuando quiere de verdad De día de noche a madrugada De rato de día de noche a madrugada 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 Este sentimiento da ñozo Gira alrededor de mi alma buena Que por tanto no te ven condena Y esto es lo que a ti te importa todo Ya yo no quise insistirme Porque vio poca voluntad Y este es una vaina fregad Ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina fregad Ya yo no tengo que decirte Ya yo no tengo que decirte Tiene que decirte Ancho Chao.